México es de los países del mundo con menos desempleo. Es de los tres países del mundo con menos desempleo, por mal. Esto es algo extraordinario. Esto ayuda mucho a que aumenten los salarios. Porque hay quienes, lo dije aquí, yo vi en las redes que me tacharon de mentiroso, pero sí hay fierreros que están ganando 15 mil pesos a la semana. Bien merecido. Pero eso no sucedió antes. Yo tengo otros datos. Entonces, sí se requiere seguir adelante. Y desde luego ir construyendo los servicios públicos que son indispensables.